grabar yo me bajo un poco el volumen si hay opciones para bajar el volumen si le doy a la x esta cerrar la ventana vale eso que usas mando si usas mando cual de xbox o uno genérico yo con el genérico tengo los botones he cambiado si no bueno cambios en sitio y no me deja recolocarlos así que juego con teclado mejor hosta game y en máximo jugadores 2 el juego y ahora para hablar con la chica está no no espera que te invito yo ahora debería dejarte se va directamente de llegó la invitación se oyen a ver dónde deberías aparecer el helicóptero que cargando y ya estoy atrás donde estás veo leches si es mi personaje donde estás tú para que yo me voy a hacer un mira me iba a hacer esa paga igual pero digo como se van a hacer todos igual no voy a hacer un tío es que si no ups power claro qué arma me pongo me pongo el mega booster megaman ya pella arma me pongo el mega booster con alargador cuando ha jugado yo juego de los cuartos de la noche tanto yo hice poco una horita modos ahorita rossi que pedazo arma me he hecho hay por cierto mira que no tengo navaja y hace 300 de daño cuánto hace tus navajas y navajas de 240 eso es una navaja esto es una navaja cuánto dices que hace el pescado 300 te la puedes craftear también no en el pavo este te parece que un pavo con un cuchillo no todavía no lo tienes que rescatar para la misión claro que bueno qué misión hacemos pues a ver yo no puedo elegir misiones una recluta cabina de tortura es ley en la que rescatas al pago a ver un momento voy a guardar aquí si pongo ocupado no debería de a ver empezamos vale si no que estaba quería quitar el sonidito del sky vale tienes que hablar tú también con el piloto ahí vale move out va a grabar esto estoy grabando estoy grabando ah bien moving out to destination y si quieres enseñar donde se encuentra los chips que necesitas para hacer el mega booster el mega booster tiene una ventaja que es que no hace falta recargarlo la desventaja es que pesa bastante y te hace ir más lento y no tiene tanta potencia pero bueno si quieres las tortas me las llevo yo que aguanto más que me mejore la armadura a ver hay que coger la c4 y colocarla aquí por eso libre un sitio del inventario ese te explica como tirar objetos y no tienes espacio por ahora tengo los huecos llenos pero vamos solo hay dos si ya pues eso que tenganía el free state y la reacción que no es muy inteligente porque los dos son de recuperar vida ya pero uno recupera más que el otro pero el otro puede llevar más si ya, una pasión más pequeñita tenemos que ir por aquí para coger la c4 vale ya te sigo si quieres que podemos hay dos c4 si quieres tirar algo para llevarla tú e ir a por tesoros porque hay una misión que consiste en ir a por tesoros y necesitas coger toda la c4 que encuentras en el mapa eso o te la traes de casa pues podemos, espérate voy a quitarme las raciones que he tenido a los mini c4 vamos una cosa acompáñame mira intenta hacer este salto otra cosa los objetos que llevas en la mochila te añaden peso cuidado te lo digo por una vez que tuve que coger unas granadas abre, abre eso abre ese cofre coge el leso te servirá para hacer el mega booster vale, gracias al añadir peso salta al menos no, salta lo mismo pero se mueve más dentro es que hay una misión que te manda a capturar tú hiciste la misión de luchar contra el soldado de acero no, todavía no si he hecho dos misiones vale, es que hay una misión en la que luchas contra un jefe y hay otra misión en la que luchas contra el mismo jefe si cogelo, cogelo es que cuando lo coges tú me hablo yo ¿será que se duplica? para que no haya peleas ah no, pues ahora no parece que lo va repartiendo ah bueno ¿la colocas tú o la coloco yo? lo voy a colocar yo aléjate y hazlo no, tienes que seleccionar otra vez ah, vale vale y si hay enemigos cerca hacen ¡pum! me imagino espera esa caja la intento coger yo vale me encanta cuando revienta la cabeza si, muy Paul Robertson nada ni por esas ah, vale ya sé voy a intentarlo yo también ¿cómo me he pescado? no, no me sale ah, te salió bien vamos para abajo aunque no sea el camino si que os rodeamos y vamos a por tesoros vale ese enemigo lo odio si me recuerda a los de Megaman moneda de oro y moneda de plata hay una misión que va a conseguir cien digo, diez monedas de oro en esta fase tiene que estar complicada hombre, ¿tienes ímice de tiempo? por eso si yo era de encontrar los ocho rehenes casi no me la paso he empezado a perder por ahí por las cuevas y por todo si, los rehenes y la leche ves, ahora sí que me ha salido mi cuero se ve que a lo mejor tengo que estar cerca para verlo puede ser ¿dónde estás? no, ya me he metido por aquí, por aquí entra por aquí entra por aquí entra por aquí entra por esta aquí trepamos cogemos la C4 espera, no, por aquí otra vez esos saltitos no, eso está en farmería ahí no encuentro nada ah, esto es la farmería si te matan vuelves ahí si ahí abajo hay algo cuero que lo estoy cogiendo como ves tú corres más que yo porque yo veo que es una pedazo de arma claro que esto pesar pesa eh, mira, esto te interesa cógelo cógelo, cógelo a ver si quieres hacer tu mega booster hombre, viendo que el booster pesa un cojón espera, podemos ir por debajo, eh vale por aquí hombre, podemos rodearlo podemos ir directamente a rescatar el tipo como veas no estábamos haciendo lo del C4 estamos en minuto que por cierto en esta zona tienes que rescatar a un tipo también y necesitas el C4 para ti, para ti no sé para qué sirven pero bueno me puso la modificación de disparar mucho más aunque sea menos poderoso porque siempre se me va el dedico ah, pues yo no yo bueno, yo no mucho porque llevo una escopeta pero bueno y puedo ponerle un tipo de munición que hace como la split gun del contra mira, coge eso que te interesa aluminio, aluminio y esto silicona no, no es silicona realmente es un circuito silicona silicona graphics eso silicona bailey silicona bailey no sé lo que digo ya ahora que me fijo estoy un poco jodido de vida ¿quieres una reacción? dame, dame una reacción para estirarla ahí está compartiendo con el próximo vamos por aquí rodeamos un poco más pero bueno estos a veces sueltan ácido sulfúrico si, lo he visto a ver a tempo y más T4 vale, aquí no nada a ver el mapa vamos a ver el mapa yo le doy a intro tú no según como lo tengas configurado el back en el mando de la que pones pasa de ese me hace el dash madre mía ¿quieres otra relación? no, deja la abeja voy a procurar ir bien ala, pues no uy, uy menos mal menos mal no tenía vida ya bueno, vale he usado un testé aquí caes aquí el que hay que rescatar así que ya nos dejamos parte de lo que hay por allí hostia, es verdad tío que imbécil no me dio tiempo a decírtelo bueno, en otra misión tienes que ir por ahí así que bueno, pues matemos gente a ver si